hola amigos bienvenidos una vez más a los video análisis de pasión ciclismo hoy se ha corrido la decimotercera etapa del tour de francia y hemos presenciado historia porque se ha empatado uno de los récords que se consideraban más difíciles de hacer marca vendish empata a eddie merckx cada uno con 34 triunfos de etapa en este tour de francia entonces la jornada de 219,9 kilómetros 1960 metros de nivel positivo un paso de cuarta en lo que era otra oportunidad para ver a los velocistas y amigos la jornada ha iniciado con una lucha por intentar conformar la fuga apenas tres se han metido allí control que ha realizado de cunin quick step para que no fuera una fuga numerosa que les complicara el hecho de poder controlar les así que apenas con tres el trabajo resulta un poco más sencillo para ellos igualmente alpe sin fénix les dio relevo a lo largo de la jornada y se esperaba que tuviéramos un final para velocistas a 62 kilómetros de meta amigos ha venido una caída numerosa varios ciclistas se han ido al piso además se han salido de la carretera han caído algunos por un barranco menos mal no ha sucedido mayor cosa han podido continuar sin embargo con el paso de los kilómetros más adelante abandonaban simon jates y lucas hamilton de bike exchange y es que el ciclista británico era el que más se dolía en la caída se demoró bastante en levantarse llegaba a este tour luego del giro de italia con el objetivo de ganar una etapa sin embargo no lo ha podido cumplir lastimosamente tiene que abandonar y también abandonaba el alemán roger kluge de loto sudal de ese punto en adelante amigos la carrera se ha vuelto un poco loca ha faltado control ha habido caos porque varios ciclistas han intentado moverse además hemos tenido la posibilidad de que equipos intentaran generar abanicos principalmente y neos grenadiers con michael kakowski siempre al frente con richard carapaz a su rueda querían estar pendientes de que si habían cortes ellos estuvieran en la parte de adelante y si no ser ellos los que generaran esos cortes así que excelente el trabajo hoy de michael kakowski tremendo gregario tremendo trabajo que ha hecho en el llano y con el viento para tratar de cuidar a carapaz también if education nipo ha hecho un muy buen trabajo con rigober turán manteniéndolo al frente que no tuvieran ningún tipo de problema si se llegan a dar los cortes generados por el viento sin embargo todos estos intentos no ha podido materializarse no hemos tenido cortes si se han descolgado algunos ciclistas en la parte trasera del pelotón pero los favoritos de la general y los velocistas todos se mantuvieron al frente y luego ya en los kilómetros finales se comenzó a organizar el tren de cunin quickstep que no contó ni con tim de klerk ni con juliana la filip porque de klerk también se fue al piso y a la philippa había trabajado luego de esa caída durante unos 40 kilómetros al frente del grupo cavendish tenía entonces a casper asgren a davide valerini y también a michael morco para hacerle ese trabajo de los kilómetros finales con esa potencia se han podido mantener al frente aquí la estrategia muy buena de cunin quickstep porque al ver que se le ponía un grupo al frente ha atacado davide valerini o simplemente ha acelerado un poco michael morco no le ha seguido la rueda le ha dejado un hueco eso ha obligado a que es bol a intentar seguirle la rueda valerini y también a iván garcía cortina por lo que morco se aseguraba no tener que hacer un lanzamiento lejano para cavendish sino que usaban la distracción de valerini y luego morco avanzaba ya unos 300 metros de la línea ahí se ha comenzado el trabajo de michael morco ha comenzado a hacer su lanzamiento han superado tanto a valerini como a garcía cortina y ha dejado a cavendish a unos 150 metros de la línea para que fuera y cumpliera su cita con la historia philipsen pegado a la rueda de cavendish intentó salir antes pero en ningún momento le superó por eso el hombre la isla del man gana su etapa la cuarta de esta edición del tour de francia la número 34 en su historial en la ronda francesa y amigos recuerden desde 2016 cavendish no ganaba etapa en el tour de francia el año pasado estuvo cerca de retirarse este año patrick lefebvre le recibió en el equipo con un salario muy reducido y se le apareció la oportunidad de venir a este tour de francia luego de la lesión de rodilla de sam bennett entonces con todo lo que ha tenido que superar venir y ganar cuatro etapas empatar a eddie merckx habla de que cavendish además de estar en un excelente estado de forma que de cunin quick step es un equipo en el que cualquier ciclista literalmente puede ganar etapas felicitaciones para cavendish merecido entra en la historia su objetivo aún no está completado ya que ha empatado a merckx quiere él ahora ser líder en solitario en estas victorias de etapa vamos a ver si en la etapa 19 en la etapa 21 que también son para el sprint lo puede cumplir luego no hemos visto ninguna diferencia de tiempo ni en la clasificación general como pueden ver en pantalla todos se mantienen igual con la misma diferencia de tiempo rigoberto uran y richard carapaz muy bien protegidos al frente vinguego también ha seguido la rueda de wolf van arte de esos intentos de abanicos y se mantiene todo igual llega el fin de semana con la media montaña y la alta montaña lo que sí ha habido cambios amigos es que en la clasificación de los puntos marca vendish ya ventaja en 101 unidades a michael matthews que es el segundo clasificado prácticamente tiene el bolsillo la clasificación de los puntos cavendish en la montaña no ha habido cambios los escaladores vuelven a entrar en acción mañana amigos entonces hablemos de esa jornada 14 de 183,7 kilómetros 2877 metros de nivel positivo 5 pasos categorizados para un total de 19 puntos para los que crucen en primer lugar y ésta tiene toda la pinta de ser una jornada ideal para la fuga aunque el inicio puede ser una gran batalla para conformar la escapada el desgaste al principio necesario para estar adelante también como se da todas las veces que hemos fuga puede penalizar algunos hacia el final de la jornada aquellos que tengan intención de ganar etapa es un recorrido que le viene como anillo al dedo a juliana la philippe aunque haya tenido un desgaste importante vamos a ver qué piernas tiene mañana también nairo quintana esperemos que pueda integrar la suma y su objetivo no es pasar en primer lugar en todos estos ascensos sino sumar puntos si son ocho puntos si son cinco puntos todo eso va a ser clave de cara al final vamos a ver cómo ven en pantalla hasta el kilómetro 110 ya han pasado dos puertos de segunda estos dan cinco puntos cada uno la clave si se mete en la puga sería sumar allí eso sí las fuerzas van a estar muy justas por el lado de la general amigos también es una etapa que tiene un diseño interesante miren que ese paso de segunda al final tiene bonificación de ocho cinco y dos segundos a ver si eso motiva a los de la general en intentar hacer la etapa pero amigos creo yo que si le cae toda la responsabilidad al ue team emirates ellos no tienen ningún problema en dejar que la fuga se vaya así que dependerá de otros equipos intentar ponerse al frente del pelotón y controlar las acciones repito si es que es del pelotón hay alguna intención de ir por la etapa lo que va en contra de que los favoritos se muevan mañana es que el domingo es una etapa de alta montaña y no querrán ellos desgastar dos días consecutivos es lo que hemos visto a lo largo de la historia así que probablemente se guarden mañana para moverse el domingo veremos si hay intención de ataque o no amigos que les pareció la jornada de hoy que piensan de la etapa de mañana déjenme todas sus opiniones en sección de comentarios les agradezco enormemente la sintonía nos reencontramos hoy a las seis de la tarde muchas gracias por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad